Trato de olvidarte Todo me recuerda a tu mirada, a tu calor, a tu piel Cierro los ojos y te puedo ver Sueño que regresas y eres tú el que me verás así Imagino que el amor es una eternidad Y no es de corazón vacío No me abandones esta noche y déjame soñar Que estás aquí, que nunca te perdí Quiero creer que todavía hay tiempo para amar Y vas a enamorarme igual que ayer Renuevo tú Desde que te fuiste yo respiro por obligación Mi vida se hizo amiga del dolor Apenas se apaga el sol y el recuerdo de tu amor me caerá Imagino que eres tú, quien viene a liberarme el alma No me abandones esta noche y déjame soñar Que estás aquí, que nunca te perdí Quiero creer que todavía hay tiempo para amar Y vas a enamorarme igual que ayer De nuevo tú, tú, tú que fuiste mi música Si me faltas ya no hay razón para seguir No te olvido Tan solo me abandones esta noche y déjame soñar Que estás aquí, que nunca te perdí Que nunca te perdí Que todo es igual Quiero creer que todavía hay tiempo para amar Y vas a enamorarme una vez más Y vas a enamorarme una vez más Igual De nuevo tú Ay, déjame soñar ¡Gracias! Gracias.